Música Primero, música nueva de carroñeros Esto es del estupendo primer álbum Tripas en el asador Es un sencillo Adiós mi aplasta D-Tap ¡Basta! ¡Silencio! Un segundo ¿Qué te pasa? No quiero oír eso Quiero oír algo bueno Vaya, no creo que tengas derecho De exhibírteles Está bien, está bien, está bien ¿Qué quieres? ¡Quiero cantar! ¿No tienes canción? ¡Claro que sí! Esto es bastante irregular ¡Ay! Está bien, está bien, calma Y ahora Aquí está el bebé Con una canción De no sé qué ¡Música! Soy el nen del consentido Suavecito y abrazable A mi papi yo le pego Con una sartén Soy el nen del consentido Yo te pego Tú me avientas Y a volar me voy ¡Me gusta! ¡Mira! Mami dice Dale un dulce Papi no sabe qué hacer A, B, C, D, E, I Nadie nunca sabe lo que voy a hacer ¡Mira! ¿Quieres ver una cometa? Miren su bola encendida Se mete en la corriente aquí No lo hagan en casa Soy el nene Tú me quieres a mí ¡Ahora todos! Soy el nene El consentido Suavecito y abrazable Un así en cada casa debería haber ¿Qué? Digo Brinque en la cama Y pégale a papá Pon en las alcorras Y el sucio y el comedor Y cada vez que quiero Pi pi me hago en la cama Pero soy el nene El consentido ¡Gracias! 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 Soy el nene El consentido No te encantaría tenerme Papi, mamí, mis hermanos Soy el consentido de esta casa Soy el nene El bebito Soy el nene El bebito Soy el nene Tú me quieres a mí Hay que quererme ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video